Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote Sé que fui yo, tenemos un pasado, que a lo mejor no vuelve a sucedernos Y a frente bien hay un adiós difícil y olvidando, pero también se diga amor que puede hacer milagros Hace alguna vez, no se hace mucha bien, si por no me ves, no se feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor, no se hace mucha bien, si por no me ves, no se feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Entre tú y yo, hay viejos sentimientos, pensé que no, no venían jamás Sé que tú y yo, tenemos una historia, que nos dejó, en medio de la soledad Y a frente bien hay un adiós difícil y olvidarlo, pero también se diga amor que puede hacer milagros Si alguna vez, no se hace mucha bien, es cuando me ves, no se feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Si alguna vez, no se hace mil, quizás tal vez, cuando me ves, no se feliz, quizás entre los dos Aún hay algo de amor Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí